Es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Conmemoramos hoy el martirio de San Juan Bautista, el profeta y más que profeta, que anunció a Jesús, señalándolo. Este es, en la lectura del Evangelio, escucharemos el relato de su muerte. Juan, el Procusor, derramando su sangre, le dio testimonio de que Jesús es el Cristo, el Mesía que Él anunció y Él esperado. La Eucaristía la ofrecemos por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por la conversión de los pecadores, por la salud de todos los enfermos, por nuestros hermanos difuntos, en especialmente el Padre Steven y el Padre José Gregorio Melo. También hoy están de aniversario los sacerdotes, el Padre Joel Escalante y tenemos a un Padre que se encuentra en atendida, el Padre Oscar, hoy en su aniversario sacerdotal. También en acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima por un año más de vida de Marta Cecilia Bello y a los 19 años de Rosani Quiroga. Pedimos, nos unimos a estas intenciones con la Iglesia Universal. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú, que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas Señor ten piedad Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Cristo ten piedad Tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos Señor Dios nuestro Tú has querido que San Juan Bautista Fuese el procursor del nacimiento y de la muerte de tu hijo Concedo por su intercesión Que así como él murió Mártir de la verdad y la justicia Luchemos nosotros valerosamente Por la confesión de nuestra fe Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tenagolicenses Hermanos en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo El saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos en el Señor? A quien noche y día le rogamos con todo el alma que nos conceda verlo personalmente para completar lo que todavía falta a su fe Que el mismo Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor nos conduzca hacia ustedes Que el Señor los llene y lo haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás Como el que yo les tengo a ustedes Para que él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre Hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo en compañía de todos sus santos Palabra de Dios Señor llénanos de tu amor Tú Señor haces volver al polvo a los humanos diciendo a los mortales que retornen Mil años son para ti como un día que ya pasó como una breve noche Señor llénanos de tu amor Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos ¿Hasta cuándo Señor vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor llénanos de tu amor Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras Señor llénanos de tu amor ¡Gustad y ve! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! ¡Gustad y ve! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! ¡Gustad y ve! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! ¡Gustad y ve! ¡Gustad y ve! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! El Señor esté con ustedes ¡Gustad y ve! ¡Gustad y ve! ¡Lectura del Santo Evangelio según San Marcos! ¡Grrora a ti Señor! En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodía, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano, por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodía sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodía bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pida, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me deje ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. La Iglesia celebra hoy en este día 29 el martirio de Juan el Bautista y hoy nos encomendamos, hoy es jueves sacerdotal, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Hemos escuchado hoy en la primera lectura del apóstol San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses donde nos dice que el saber de permanecer fieles al Señor nos llena ahora de vida. Una persona que permanece fiel, la fidelidad no es puramente en el matrimonio, la fidelidad en el matrimonio y también en la vida con Jesús. Cuando un cristiano es fiel al Señor, cuando cumple su voluntad, los mandamientos, cuando lleva una vida recta y hoy Pablo nos dice que la persona que permanece fiel al Señor está llena de vida. Entonces, los que somos fieles o los que buscamos la fidelidad, el Señor nos llena de muchas bendiciones y de mucha vida. En esa misma lectura de hoy nos habla que hay que agradecer a Dios continuamente dándole gracia y nos tenemos que alegrar mucho y pedirle a Dios no puramente en el día, sino dice la palabra, noche y día, darle gracia, tenemos que orar, rogar con toda el alma para que nos conceda verlo personalmente para completar lo que todavía falta en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que pedirle, no puramente un ratico, sino siempre, en los momentos que podamos hacerlo, hoy dice la palabra, día y noche, hacer esa petición para ver al Señor personalmente y completar lo que hace falta a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de hoy hemos visto lo que la Iglesia celebra hoy en este día, el martirio de Juan el Bautista. El martirio de Juan el Bautista, algunos le llaman Juan el Bautista, Juan el Bautista, también por aquel periodo de su vida. Sabemos lo que significó la vida de Juan, vivió en el desierto, se alimentaba de saltamonte, llevó una vida austera, su vestir, y fue un hombre donde predicó la conversión de los pecadores. El bautismo, un bautismo de conversión y de ahí en adelante agarró él no su fama, sino que se interesaba, era, por la conversión de los pecadores. Él predicaba en el desierto este arrepentimiento y este bautismo y nosotros hemos sido bautizados con agua y con fuego. El bautismo de Juan, sabemos que es bautismo de agua, pero era el bautismo de la conversión. Aquí nos podemos hacer alguna pregunta, ¿cómo murió este gran hombre? ¿Cómo murió Juan el Bautista? Murió porque él predicaba denunciando el pecado y tuvo coherencia para denunciar los pecados de los más poderosos. no se quedó callado por decir el pecado de adulterio o de concubinato a él lo metieron en la cárcel. Por eso Juan el Bautista hablaba con claridad al rey Herode, no le tenía miedo y eso le llegó a él a meterlo en la cárcel. Que estaba, y cuál fue el motivo, él le dijo que estaba viviendo con la mujer de su hermano, es decir, que hacía una vida de esposo con su cuñada y por eso todo el mundo, él mismo a todo el mundo le anunciaba con propiedad ese pecado y no se quedó callado. Por eso el rey lo metió en la cárcel y porque él denunció ese pecado. Por eso Juan fue un hombre que no le temió miedo ni a la muerte ni a la cárcel por decir la verdad, por eso se metió en un grande problema y para nosotros denunciar un pecado pequeño es fácil. Es fácil decirle a una persona mira eso está mal dicho las malas palabras o es fácil decirle a una persona no haga eso en la misa pecados pequeñitos es fácil de denunciarlo pero a una persona poderosa especialmente en este caso el rey Herodes decirle cuál era su falta para mucho era mejor callarse dejarlo así y no ha pasado nada pero Juan como es la luz del mundo denunció lo que no estaba bien visto ante los ojos de Dios no sólo denunció el pecado de Herodes sino que también la la mujer Herodía le tenía envidia y por eso buscaba la oportunidad de quitarle la vida entonces aquí no se conformaron puramente de meterlo a la cárcel sino también de decapitarlo y de quitarle la vida la mujer destacaba quería impedir quería que callar a Juan el Bautista y a muchas personas hoy en día los callan por decir la verdad por denunciar o por hablar y por eso la verdad nos hace libre muchas personas dicen padre pero una mentira pequeña una mentira pequeña con otra mentira pequeña se hace una mentira grande y siempre si es mentira es mentira no padre para no quedar mal para no llamar la atención en este sentido acostumbrarnos como Juan el Bautista modelo de la verdad y de la justicia andar siempre con la verdad porque la verdad nos hace libre esto es lo que nos narra hoy las lecturas que acabamos de escuchar entonces es importante decir y denunciar lo que es correcto ante los ojos de Dios tantas personas a veces se callan para no perder la amistad porque si yo le digo algo ya no va a ser mi amigo o si yo le digo algo ya no me va a colaborar o ya no me va a ayudar pero Juan el Bautista modelo hoy de justicia divina esa justicia que siempre lo llevó por delante anunció y denunció las injusticias como resumen de este evangelio primero que nada tenemos que que Juan denunció el pecado de un poderoso y eso lo llevó vuelvo y repito primero a la cárcel y luego lo decapitaron que quiere decir le quitaron la cabeza por decir eso más nada después nos da lesión de valentía y coherencia lo que él predicó lo que él anunció lo llevó a la vida y también llama al pecado por su nombre a veces disfrazamos el pecado si puede ser que sea pecado o no pero él al pecado lo llama por su nombre que no dice algunos hoy en día al pecado de concubinato o al pecado de Euterio dice pero es mi amante pues somos pareja le cambian el nombre a ese pecado y lo ven como si no fuera pecado en ese sentido fue muy claro Juan el Bautista y por eso le pedimos a él que nos ayude siempre a andar con la verdad porque la verdad nos hará libre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo vamos a hacer ahora las oraciones de los fieles hermano en el glorioso recuerdo de Juan el Bautista último entre los profetas y primer testigo de Cristo Salvador dirijamos al Padre nuestra oración por la Santa Iglesia para que Dios Padre suscite en ella hombres llenos de Espíritu Santo que dispongan los corazones para acoger al Señor Jesucristo único Redentor del mundo oremos te lo pedimos Señor por todos los pueblos de la tierra para que rechazando la violencia y el engaño se abran a Cristo que nos da la salvación y la paz oremos te lo pedimos Señor por todos los perseguidos a causa de la verdad y de la justicia para que frente a los poderosos del mundo experimenten la fuerza misteriosa que animó al precursor de Cristo oremos te lo pedimos Señor por nosotros y por todos los cristianos para que volvamos a descubrir el sacramento que nos une a la muerte y resurrección de Cristo y seamos en realidad sacerdotes profetas y reyes en el pueblo de Dios oremos te lo pedimos Señor pidamos también por las intenciones de Radio Natividad de las intenciones de las personas que los escuchan los aquí presentes por las intenciones Monseñor Mario Moronta por la paz de Venezuela de Jerusalén y el mundo entero por la salud de los enfermos y por la conversión de los pecadores roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos también hoy jueves sacerdotal por las vocaciones sacerdotales y religiosas la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero roguemos al Señor también por nuestros hermanos difuntos por el padre Steven por el padre José Gregorio Melo también por los sacerdotes enfermos y por aquellas personas que han pedido alguna intención en especial roguemos al Señor en acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima por los cumpleaños de vida de Marta Cecilia y de Rosani Quiroga roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos amén este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo en tu cuerpo y sangre Señor es nuestro marcar gracias al sol y al labrador en el altar y florecen hoy las espigas los grácemos que presentamos que presentamos a Dios este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor es nuestro marcar lo que sembré lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son frutos son ofrendas que presentamos a Dios este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor es nuestro marcar orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos dé fuerza Señor para mantenernos fieles a la justicia y a la verdad que San Juan Bautista anunció con su palabra y defendió con su sangre por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón y nos debemos levantarnos hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor ya que en la persona de su precursor Juan el Bautista podamos alabar tu manifiestencia que lo distinguió con particular honor entre todos los hombres él fue en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltó de gozo por la visita del Salvador sólo a él fue dado entre todos los profetas presentar al Cordero Redentor del mundo bautizó con agua que habría de quedar santificada al mismo autor del bautismo por quien mereció dar testimonio supremo de su sangre por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría Santo 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 es el Señor y Dios del universo llenos llenos está el cielo y la tierra de su gloria Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo Hosana Hosana eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos del padre del padre estive del padre jose gregorio melo que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia almíntelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles juan el bautista y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por cristo con el y en el a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi pan les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes como hijo de dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta acera señor no estoy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanar has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibirá Jesucristo en un pedazo de pan quizás nunca imaginaste que en ese pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriendo te salvar oh Jesús divino tesoro allí estás allí estás esperando por nosotros allí estás allí estás vivo sobre el altar quizás nunca imaginaste que en ese pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriendo te salvar oh Jesús divino tesoro allí estás allí estás esperando por nosotros allí estás allí estás vivo sobre el altar vivo sobre el altar de alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo salva mi sangre de Cristo embriágame agua al costado de Cristo lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tu llaga, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndame En la hora de la muerte, llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos A nuestra Madre Santísima, la Virgen María Por la salud de todos los enfermos Especialmente por los sacerdotes enfermos Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Concédele Señor el descanso eterno Descanse en paz Amén Oremos Concédenos Señor al celebrar el martirio De San Juan Bautista Comprender y venerar estos sacramentos Que hemos recibido Y percibir en nosotros su fruto abundante Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con el bendito La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Pueden irse en paz Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén